El salario mínimo se establece para regular el pago del salario en la pequeña, mediana empresa y el comercio o sector terciario de la economía. Las grandes empresas se rigen por convenciones colectivas, con sueldos por encima de la ley y otros beneficios. Nuestra opinión, este salario se aplicará dentro de dos años al sector generador de mayor empleo, que necesita de incentivos y no de más gastos de planilla. En PLOS, esta es nuestra opinión. Presentamos Buenas Noches Panamá, informativo, entrevistas, opinión. PLOS, tu canal de opinión. Muy buenas noches amigos, una vez más bienvenido a su programa Mundo Económico, un programa muy especial para nosotros, ya que nos acompaña para hacer un balance de la situación económica mundial y latinoamericana del año 2021, que pronto se nos va. Invitados especiales de muy alto perfil, de distintas latitudes del globo terráqueo, que vienen a compartir sus conocimientos y experiencias con la teleaudiencia panameña, tanto de radioescuchas y cibernautas que nos acompañan por las redes sociales. René, un saludo para la teleaudiencia. Así es, buenas noches a todas las personas que sintonizan Mundo Económico. Como todos los miércoles, estamos listos a generar conciencia, a conversar, compartir información sobre el ámbito y la coyuntura, tanto a escala nacional como a escala internacional, en el plano económico de los negocios, financieros y también social. Y bueno, invitamos aquí a nuestros panelistas a que realmente puedan compartir con nosotros todo el conocimiento que poseen al respecto. Bueno, a ver, Gabriel Esteban Merino, doctor en Ciencias Sociales, que nos acompaña de la República Argentina. Un saludo a los televidentes, radioescuchas y cibernautas que siguen Mundo Económico. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, un placer en este balance de año. Y bueno, les mando desde acá también las felicitaciones por el programa, por la calidad, por todo lo que están haciendo. Ahora le toca el turno a Javier Badel, que nos acompaña de Brasil, doctor en Ciencias Sociales también. Invitado especial. Un saludo a nuestros televidentes, radioescuchas y cibernautas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Salomón. Y bueno, estoy por razones familiares en Argentina, pasando la fiesta, pero bueno, soy, como dijiste, erradicado en Brasil. Y bueno, voy a intentar hacer una evaluación desde Brasil para ustedes, que están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias la otra vez. Bueno, le toca el turno a nuestro amigo desde el viejo continente, Santiago Armesilla, doctor en Economía, Política y Social en el marco de la globalización. Santiago. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Bueno, el programa se caracteriza por el análisis, debate, discusión, pero siempre antes de entrar en materia, nuestro compañero René nos actualiza un poco de cómo está el mundo de las criptomonedas. Así es, Salomón. Bueno, podemos compartir que el día de hoy el caso del Bitcoin está cotizando a 46 mil 452 dólares. Esto mantiene pues la tendencia lateral que se ha registrado en los últimos en los últimos días, las últimas semanas, donde realmente hubo un bajo, una caída en la cotización de las criptomonedas en general con respecto al mes de noviembre, donde se alcanzó un realmente un auge muy importante en la cotización. Sin embargo, bueno, el debate en el ámbito cripto se mantiene sobre el tema de la emergencia de este nuevo mercado y las oportunidades que brinda la inversión o la especulación, según lo interprete cada inversor o inversora, como un mecanismo de reserva de valor novedoso e innovador. Seguimos adelante, Salomón. Bueno, entrando en materia de lo que nos ocupa en materia de el balance que hemos prometido a nuestros televidentes en el último programa del año 2021 y para eso hemos hecho un gran esfuerzo por traer invitados de distintas latitudes. Y de hecho partimos de una situación. El mundo en el año 2021 inició azotado por lo que es la pandemia, la COVID-19, que ha asolado al mundo entero. Pero ha habido distintas formas de reaccionar a nivel de diversos países, de diversas regiones. Algunos hablamos inclusive de un conflicto civilizatorio y cultural en torno a la forma en que se enfrentó tanto en Oriente o Occidente la pandemia. Esto nos llevó a una situación de choque económico y que se esperaba que con el tema de las vacunas se impulsara el crecimiento económico que permitiera ir a las economías saliendo de este problema. Y tenemos balances como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que señalan y especialistas como Joseph Stiglitz, que señalan que la economía va a crecer en la medida que se dé el crecimiento de la vacunación. Adicional a esto, se habla también del conflicto económico que existe entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, toda la posibilidad de un cambio del patrón monetario mundial. Y cómo afecta esta situación inmerso ya en un nuevo brote que tiene a Europa prácticamente cerrada, se está agarrabando la situación en América Latina o el caso del Omicron. Entonces, todos estos aspectos, si nos gustaría la dinámica del programa de acuerdo a sus intervenciones, vamos dialogando. No sé cuál de los tres quisiera iniciar con su perspectiva de un breve balance para entonces entrar con preguntas tanto del público que nos acompaña a través de las redes sociales y de René y mi persona que nos encontramos moderando el programa. Iniciaríamos con Merino. Bueno, Salomón, muchas gracias. Bueno, en principio yo creo que la pandemia aceleró un conjunto de tendencias de la actual transición del poder mundial ante la transición de la historia ecoespacial que estamos atravesando en el siglo XXI. Entre ellas tendencias, creo que agudizó la crisis del norte global, particularmente, de las economías tradicionales, Japón, Europa, Estados Unidos, que de hecho desde 2008, tanto Japón como Europa están en una situación de estancamiento, Estados Unidos crece pero a costa de una tremenda financiarización, es decir, de tasas de interés por el piso, expansión cuantitativa, una tremenda emisión monetaria, etcétera, etcétera. Y en contraste con esa situación de estancamiento que la pandemia agudizó, transformó en una situación recesiva, en contraste con ello China está viviendo una impresionante expansión material. De hecho, desde 2008, China, por ejemplo, cuadruplicó su PBI nominal y casi que duplica su PIB real. Y por ejemplo, Japón desde el 2008 está estancado incluso con un menor PBI nominal. O China también, por ejemplo, quintuplicó el salario mínimo o casi que cuadruplicó el salario promedio de la economía. Vemos ese contraste, ¿no? Un norte global estancado que tiene que ver con la situación de declive relativo, una transición geoconómica que se da hacia Pacífico, una China en plena expansión material y una pandemia que ha agudizado todas esas tendencias y con la perspectiva de que obviamente esas tensiones económicas y esa transición geoconómica también tiene su reflejo y su espejo en tensiones geopolíticas que se retroalimentan. Vamos a darle la oportunidad a Javier. Javier, ¿qué nos tendrías que decir desde tu perspectiva de este balance? Complementando en gran medida, ¿no? Yo creo que la pandemia, además de acelerar, ya congeló algunos conflictos en nuestra región y desnudó nuestras fragilidades. Pero además de eso, en el plano global, yo creo que fue un proceso que colocó también, expuso de manera más clara el gran cambio de paradigma que estamos viviendo en la economía global y en la geopolítica global. Estamos en la antesala de un nuevo paradigma, independientemente de los gustos, y ese paradigma tiene que ver con la ascensión de China y el rol de China en este proceso. ¿Qué significa esto? En medio de una rivalidad cada vez más acentuada con los Estados Unidos en la era Trump, la pandemia llegó para mostrar también las fragilidades de algunas autodenominadas democracias occidentales para lidiar con este gravísimo problema que para nuestras generaciones es inédito, inclusive para la de mi padre, ¿no? Por la última gran pandemia, la denominada gripe española. Pero el nuevo paradigma está en proceso y eso va a traer conflictos. Denominas el nuevo paradigma como un nuevo tipo de globalización. Algunos hablan de globalización. Bueno, ahí no podemos tener, tenemos que tener en claro dos elementos en este nuevo paradigma. En primer lugar, el poder de las economías planificadas, en este caso el socialismo de China, y la alianza geopolítica crucial con la Federación Rusa. El esqueleto de este paradigma, de este nuevo paradigma, está dado por la iniciativa Belt and Road Initiative. O la franja y la ruta, sería en español, ¿no? O la nueva ruta de la seda. Y esto es un proceso embrionario. Es muy difícil dar marcha atrás. Al contrario, todos los indicios que observamos desde el inicio del 2021, que nosotros nos quedamos con la ilusión de la vacuna, inclusive, ¿no? Porque la vacunación empezó en la Argentina en diciembre con los médicos de 2020. Bueno, se extendió durante todo el año. Ahora hay nuevas variantes. Parece que no tan mortales y no tan peligrosas, pero vamos a tener que seguir vacunándonos. En este inicio del 2021 se observan algunos movimientos de China en el plano geopolítico y en su economía doméstica que van a ser decisivos para entender este nuevo paradigma. Paro por aquí para darle la palabra al colega. Ahora continúa el compañero Santiago. Bueno, pues yo creo que estoy un poco en la línea de los otros dos contertulios. Diría que, si acaso, matizaría los términos. Es decir, yo creo que lo que Javier llama paradigma es lo que algunos analistas, y yo cuando estaba en Argentina trabajando, pues ya se manejaba este término. Creo que estamos en el inicio de la transición, si no ha ocurrido ya, de lo que empezó siendo un conflicto o mal llamada guerra financiera entre Estados Unidos y China, para pasar a lo que ya algunos llaman abiertamente una segunda guerra fría. Es decir, una segunda guerra fría en la que se enfrentan dos grandes bloques, dos grandes potencias, Estados Unidos y ahora la República Popular China. Con la gran diferencia de que China parte de una concepción cultural y geoestratégica milenaria que no es centrífuga, sino que es centrípeta. Es decir, China se considera a sí misma el imperio del centro y ellos no buscan expandir sus dominios como han hecho tradicionalmente otro tipo de sociedades políticas de cuño religioso abramánico, musulmán o cristiano, sino que se consideran el imperio del centro, como digo, ellos son el sol y el resto de sociedades son sus satélites y planetas que giran a su alrededor. Es un, en todo caso, sería un imperio centrífugo. Y creo que han adaptado muy bien la idiosincrasia cultural confuciana a la impronta del marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong, que es lo que organiza el socialismo con características chinas que ellos quieren implementar. Y considero que hay que estar bastante atento porque quizás esta Segunda Guerra Fría tenga un final distinto a la primera. Yo considero que no estamos en una crisis civilizatoria, porque primero habría que ver si Occidente es una civilización o no. Yo creo que es un concepto occidente absolutamente oscuro y confuso, que en realidad lo que encubre es la hegemonía política, cultural y económica que países como Francia, Inglaterra y posteriormente Alemania han tenido y después Estados Unidos a partir del siglo XVIII en el planeta. Pero en todo caso, y ya retomando la cuestión de la pandemia que ha dicho Gabriel, creo que en este contexto de la Segunda Guerra Fría, la etapa de la pandemia ha visto las debilidades de las economías liberales, democráticas, capitalistas. En el sentido en que no han sabido afrontar ciertos procesos económicos que ya venían de atrás, pero que la pandemia ha agudizado. Uno de ellos, lo ha señalado Gabriel, es la financiación progresiva de los sectores económicos generales, primario, secundario, sector servicios, etc. Pero creo que también habría que señalar el proceso cada vez mayor, sobre todo en los países de Europa Occidental, de la Unión Europea y de América del Norte y del Sur. Y creo que esto también se nota en países como Argentina, por ejemplo, que es el proceso de agudización o de crecimiento, de masificación o de expansión de la mal llamada economía colaborativa o que algunos llaman uberización, economía uberizada. Por el cual las tradicionales relaciones de ajenidad laborales, que el derecho del trabajo se encargaba de organizar o de tratar, están dando paso a una forma de relación laboral en la cual ya no hay un contrato laboral propiamente hablando, sino que a través de una aplicación digital, pues una persona tiene una relación laboral indirecta con una empresa cuya sede ni siquiera está en el país en el que esa persona está trabajando. Es lo que pasa con YouTube, es lo que pasa con Uber, es lo que pasa con Cabify, con aplicaciones como Globo, etc. Esa economía uberizada, esa uberización de las relaciones laborales, se ha visto agudizada por la pandemia porque en el momento en que la gente se tuvo que quedar encerrada en su casa porque no podía salir a trabajar, pues ni a comprar en comercios de proximidad que se han visto muy mermados en sus actividades económicas por la pandemia, pues han tenido que recurrir a la compra-venta por portales de internet como Mercado Libre en Argentina o a gran escala AliExpress y sobre todo Amazon. A esto hay que añadir que la especulación financiera sobre el mundo del trabajo, sobre las herramientas del trabajo y sobre la propia moneda ha llevado a este auge de lo que yo creo que es una moneda fantasma como es el Bitcoin porque yo considero que si bien la tecnología blockchain va a ser importante para organizar la criptoseguridad de las monedas estatales nacionales que se van a generar en el futuro, por ejemplo, el cripto yuan, el cripto dólar, el cripto euro, etcétera, yo creo que el Bitcoin y otras monedas similares como el Dogecoin o el Maricoin que acaban de crear en España, grupos LGTBIQA+, pues creo que no tiene mucho recorrido como tal y que será simplemente un ámbito de especulación que trata de emular a nivel digital lo que pasó con el intento de retornar al patrón oro que evidentemente con el traspaso de la hegemonía de la libra esterlina al dinero fiat con el dólar pues eso se quedó en agua de borrajas y que en todo caso entusiasmará simplemente pues algunos nostálgicos de tiempos que nunca existieron pues como los anarcocapitalistas y bueno, hay gente estrafalaria de esa manera. Con lo cual, conclusión, yo creo que estamos en un, si estamos en un marco geopolítico nuevo estamos en una segunda guerra fría que en el ámbito liberal capitalista esa segunda guerra fría está totalmente influida por procesos que la pandemia ha masificado, acelerado y ha expandido pero que ya estaban antes previamente en desarrollo y que considero que quizás la población en general no esté preparada para los cambios políticos y culturales que se avecinan en este siglo por lo menos hasta la mitad de él. Si acaso, y con esto termino, algún, bueno, vamos a hablar de brote algún brote de esperanza que se puede decir según he hablado yo con algunos médicos y virólogos pues la variante Omicron que nació en Suráfrica aunque tiene más facilidad y rapidez de contacto, perdón, de contagio si es verdad que debido, entre otras cosas, a la vacunación masiva escala global pues quizás no afecte tanto al organismo como antes si estemos pasando de una pandemia a una endemia con focos localizados de contagios y de expansión y de modificación de esta enfermedad así que quizás, quizás esto sea la buena noticia y esto afectará evidentemente al crecimiento económico que un compañero hablaba al que Stilgis refería quizás estemos en el comienzo del fin de esta pesadilla que se inició por desgracia el año pasado y bueno, veremos ahora en el 2022 que ocurre René Sí, bueno, primero saludar a todas las personas que están sintonizando el mundo económico al amigo Carlos Rang la profesora Serafina Meynardi y cada una de las personas que están sintonizando el mundo económico bien, quisiéramos una vez que se ha planteado el elemento a escala geopolítica internacional que podemos esperar, por ejemplo, en términos de regionales o como visualizan ustedes, que balance tienen sobre los cambios en términos de los nuevos gobiernos de corte, digamos progresistas que han avanzado en la región de América Latina ese posicionamiento hacia el centro izquierda o hacia la izquierda que ha registrado América Latina en procesos electorales recientes en Honduras, en Perú, en Chile qué representa en términos de las demandas de las masas en términos socioeconómicos y qué posibilidades reales van a tener estos nuevos gobiernos para hacer frente a esas expectativas de la población Seguimos del mismo orden, Merino Ah, muy bien Bueno, a ver, en estas transiciones de poder, por lo general, América Latina y los pueblos del sur que eso es una de las tendencias tienen condiciones para iniciar procesos transformadores, revolucionarios o de reformas y alzamientos o procesos nacionales populares es decir, de reivindicación de la soberanía de ruptura en mayor o menor medida de las relaciones de dependencia o intentos de romper esas relaciones de dependencia de construir mayor grado de autonomía relativa y en el caso de América Latina, integración así como la transición de las dos guerras mundiales entre el 14 y el 14 y el 14 y el 15 que se dio hasta la guerra de Corea en el 153 o la transición anterior con las guerras europeas napoleónicas por la hegemonía entre centralmente Inglaterra y Francia otras potencias como España en esas transiciones hay condiciones para procesos revolucionarios o transformadores si estamos pero también, obviamente, para procesos contrarrevolucionarios o contestatarios a esos levantamientos el siglo XXI inició con esa primera ola nacional popular o progresista democrática con distintas características según los países o distinto grado de profundidad popular además porque por lo general se sostiene por clases populares, movimientos sociales burguesías internas en una convergencia contradictoria élite nacionalistas, desarrollistas, etc. creo que, bueno, nosotros opinamos que cuando se dio el giro a la derecha 2015 o 2016 no hay condiciones por una hegemonía neoliberal justamente por este mundo en crisis por esta situación de multipolaridad que genera otro margen de maniobra estratégica para la región no hay condiciones porque ese neoliberalismo financiarizado esa economía capitalista que se refiere a Santiago estancada cuando uno está atado a eso como le pasó a América Latina en los últimos años con el giro a la derecha como pasó a Argentina o Brasil de Macri y Bolsonaro respectivamente cuando uno está atado a eso lo que vas a tener es permanentemente transferencia de excedentes desde el sur hacia el norte a estancamiento poco crecimiento aumento de la pobreza como se vivió un proceso de periferalización ¿no? porque estás atado a ese capitalismo en crisis financiarizado que no puede crecer y que crece parasitariamente el sector financiero a costa de sacarle excedente a la producción y al trabajo eso más por ejemplo procesos como no sé la existencia de un Papa Francisco en la iglesia católica con influencia de América Latina con un discurso contra neoliberal y el piso de construcción popular que se dio durante el siglo XXI generaba una situación de que no hay condiciones por una hegemonía neoliberal ahora bien anticipábamos también que se iba a dar una segunda ola y ya lo vimos a partir de 2018 y particularmente 2019 esa segunda ola el gran tema es si esta segunda ola puede resolver lo que no resolvió la primera ola Gabriel me da tiempo vamos con Javier y después cerramos esa idea Javier ¿cómo no? si retomaron punto que Santiago y Gabriel colocaron yo soy un poco más escéptico en relación a las condiciones objetivas para la transformación en este en este proceso de transición cuando hablé de nuevo paradigma un paradigma no cambia de un día para otro hay contradicciones y superposiciones y es específicamente lo que menciona Gabriel y creo que Santiago lo mencionó también en la globalización la fase capitalista de globalización neoliberal ¿y por qué digo neoliberal? porque creo que la hegemonía neoliberal es muy fuerte siempre recuerdo el libro de Crouch inglés que es del business la extraña no muerte del neoliberalismo cuando lo damos por muerto él resucita de cualquier manera observamos y desde Brasil observamos bien que la fase el rostro el semblante neoliberal es fascista o pseudo-fascista no con lo que le digo con tintes fascistas Bolsonaro es un claro ejemplo pero observamos en Argentina también algunos grupos lo observamos en Chile recientemente cuando están en una fase terminal el neoliberalismo resurge de una manera muy agresiva ¿no? como un zombie en esta región las condiciones objetivas tal vez en el caso boliviano haya sido uno de los mayor éxitos de superación a partir de sus condiciones objetivas nacionales que creo que su éxito le costó el golpe de estado desde mi punto de vista y su gran éxito y base social como dijo Gabriel Nacional Popular le costó la reversión que realmente me sorprendió la reversión de ese proceso en los casos de Honduras no sé la realidad un país tradicionalmente muy conservador también observamos creo que fue desde mi punto de vista de la ola de golpes sutiles en América Latina después vino Paraguay y desde procesos de desestabilización que fueron creciendo hasta llegar a una organización de law fair que bueno Brasil fue la gran víctima en esto con el encarcelamiento de Lula entonces en nuestra región periférica vamos a ver qué pasa en Perú ahora si hay gobernabilidad o no hay lo importante es que se ganó la izquierda ganó en Perú en Chile también con otra generación con una propuesta tal vez menos ortodoxa vamos a ver para dónde va pero el gran desafío aquí que yo veo para esos movimientos que fue mencionado por Gabriel es lo que algunos países asiáticos consiguieron inclusive para salir de la periferia y llegar a una semiperiferia o en el caso de China que no es digno de emular por las características particulares de China que es desarrollismo desarrollo nacional nacionalismo y lo nacional y popular como la cuestión nacional y popular es fundamental y en ese caso tenemos varios ejemplos en Asia que también atravesaron tal vez tardíamente un proceso de descolonización muy fuerte muy agarrido por eso el punto crucial de ese nuevo paradigma para finalizar la reflexión que denomino nuevo paradigma pero tiene que ver con por qué el rol de China porque está la propuesta de China para afuera en el sentido no centrípeto centrífugo porque eso es lo que trabajo yo en el sentido más el papel de China en la geopolítica y en la economía global es la promoción de nuevo un nuevo régimen de ayuda y cooperación que ya lo viene implementando y que creo que se está cristalizando en el Belt and Road diferentemente de la OCDE o OCDE o el liderado por Estados Unidos ahí son un régimen nuevo normas principios diferentes que remontan a Bandú perdón Javier vamos a dar de paso a Santiago sí 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 claro bueno bueno muchas gracias yo celebro que mis compañeros hablen de neoliberalismo en vez de liberalismo porque bueno hace poco vi un vídeo de un compatriota suyo argentino que explicaba como autores poco sospechosos de revolucionarios marxistas bolcheviques como von Mises o Milton Friedman reivindicaban el término neoliberal frente a liberal von Mises en su texto sobre socialismo y Milton Friedman de los años 50 precisamente para diferenciarse de los liberales clásicos que reivindicaban el valor trabajo y preferían la teoría subjetiva del valor y Milton Friedman incluso con un análisis de guerra fría bastante acertado porque se cumplió es decir el neoliberalismo será la fase de victoria de la guerra fría sobre la Unión Soviética eso básicamente era lo que decía Milton Friedman aunque bueno yo siempre he considerado que la escuela de Chicago pues tienen bastante más inteligencia geopolítica que los austríacos entonces celebro que se usa ese término respecto de lo que está ocurriendo en naciones como Chile como Perú o como Honduras bueno es pronto para decirlo porque están empezando realmente prácticamente a desarrollar políticas gubernamentales políticas económicas Chile todavía no ha tomado posesión habrá que esperar pero teniendo en cuenta pues lo que pasó en la primera ola vamos a llamar izquierdista progresista como se quiera o incluso socialdemócrata de inicios del siglo de los años 2000 creo que mientras no haya una cierta gestión de control o de redistribución del excedente de producción que se produce nacionalmente en esos países y mientras tengan una salida por las cadenas globales de valor como las tuvo en su día mientras muchos de estos países tengan una economía financiarizada y hay algunos incluso dolarizada como Ecuador y si nos ponemos en plan marxista clásico mientras los trabajadores no controlen a nivel empresarial y político el excedente de producción que ellos mismos producen y se lo apropien pues capitalistas pues poco cambio sabrá y tarde o temprano pues volverán a gobernar neoliberales conservadores demócratas cristianos o váyase usted a saber qué tipo de gobiernos creo que lo importante es señalar retomando quizás algunas cosas que hemos hablado en nuestras primeras intervenciones es que el papel de la izquierda asiática de China y también de Vietnam con el Doi Moi de Corea del Norte como potencia nuclear y más modestamente Laos que están todos realmente desarrollando una suerte de economía de mercado socialista es decir capitalismo de estado con control obrero y campesino y de partidos organizados es lo que está marcando el camino de una región la asiática el oriente lejano que se está convirtiendo en el centro del mundo de una manera cada vez más acusada otra persona poco sospechosa de bolshevismo revolucionario castrochavista como Elon Musk afirmó que la economía de China en los próximos años duplicará o incluso triplicará a la de Estados Unidos y eso supone un cambio de situación tremendo porque bueno creo que ninguno de los que estamos aquí ha conocido un mundo en el cual Estados Unidos no sea la primera potencia mundial una situación que tiene más de un siglo de pues eso de situación así que así que la coyuntura electoral de lo que pueda pasar en Chile o lo que pueda pasar en Perú o lo que pueda pasar en Honduras o cualquier otra nación iberoamericana pues es interesante a nivel a nivel de etapa histórica en esos países pero a nivel de etapa histórico global en el cual el umbral de poder geopolítico como diría Marcelo Gullo se ha elevado con el surgimiento de un estado civilización de 1.400 millones de personas que se dice pronto o sea no sé si la gente es capaz de asimilar lo que es un único estado con 1.400 millones de personas viviendo en él y organizados por un partido de 90 millones de personas pues ese estado es el que se está convirtiendo básicamente en el productor acumulador y redistribuidor de casi un cuarto o casi un tercio de la economía mundial y evidentemente como bien ha señalado Javier la nueva ruta de la seda va a contribuir a que esa transformación radical de la economía internacional sin que China tenga ningún interés en transformar los sistemas políticos de los países que se integran en esa nueva ruta de la seda nos va a situar en un siglo seguramente digamos sobre todo a partir del año 2050 que es cuando China pretende cerrar sus planes estratégicos sus planes y programas estratégicos políticos económicos etc será cuando veamos de verdad pues a dónde está llevando China al resto del mundo Santiago lo dejamos allí y vamos a la pausa comercial y volvemos con este debate bien ya regresamos con buenas noches Panamá los tu canal de opinión el 80% de los Panamí están posicionados contra el COVID por eso hoy avanzamos con otra cara dejando ver tras esa mascarilla ojos sonrientes llenos de optimismo vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas solo hay un camino seguir cuidándonos unos a otros vamos para adelante Panamá la radio siempre estará contigo un mensaje de la asociación panameña de radiodifusión APR quieres hacer tus sueños realidad o consolidar tus deudas préstamos el pueblo está aquí para ayudarte miembros de la policía empleados del sector salud la caja de seguro social y educadores hasta recién nombrados tienen en préstamos el pueblo a su aliado más confiable llámanos al dos veinticinco treinta y siete ochenta dos veinticinco treinta y siete ochenta y cinco o escríbenos al seis cinco cuatro tres cero cinco cuatro seis acércate a nuestras oficinas en Caledonia calle veinticinco somos préstamos el pueblo la solución que estás buscando atención informamos a la población que a partir del miércoles veinticuatro de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes en los circuitos ocho dos ocho tres y ocho siete a mayores de dieciocho años noticia importante países de Europa están atravesando por una cuarta ola del covid diecinueve afectando principalmente a la población no vacunada acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos gobierno nacional panamá sale adelante disfruta de las espectaculares salas y cómodos asientos de cinemark movie bistro al mejor precio regular dos de seis cincuenta adulto cuatro setenta y cinco precio para niños y miércoles a cuatro dólares un nuevo concepto en cines cinemark movie bistro en el mall pacific center al lado del super noventa y nueve de paitilla estamos de vuelta con buenas noches panamá los su canal de opinión jose ramón y casa menos treinta puntos presidente de la cámara de comercio opina sobre valores sin tocar al sector empresarial quien origina la corrupción sin rostro menos diez puntos educadores que falsifican documentos para ganar concursos en el sistema de enseñanza deben ser castigados valvina herrera cero puntos ex candidata presidencial defienda los grupos de la fracasada constituyente ha perdido la brújula política oscar ramos más diez puntos administrador de ampime señaló que la ley prohíbe revelar los nombres de los clientes y los bancos son los que otorgan los préstamos catherine levy más treinta puntos ex diputada su candidatura a la presidencia del panameñismo democratiza el torneo interno de vuelta amigos con su programa mundo económico aquí con un debate sumamente interesante sobre la realidad económica mundial y posicionándonos un poco con lo que han dicho nuestros tres invitados especiales y siguiendo la línea de cuestionamientos que hacía René hace un momento nos quedamos varados en una discusión que me parece sumamente supremamente interesante de la siguiente manera nos encontramos frente a un mundo bipolar tipo guerra fría la que todos conocíamos estamos asistiendo a una verdadera multipolaridad pero hago esta pregunta debido a que en la participación de los tres ha quedado como muy claro la confrontación Estados Unidos China en el plano económico hay que decirlo también en el plano militar y con todo este debate de las posibilidades o no de gobiernos progresistas y esta situación en América Latina me parece también que en la intervención de los tres hay algo como de que son realidades subalternas secundarias que van a estar en dependencia de de esa de ese conflicto entre las grandes potencias vamos a empezar esta vez por Santiago seguimos después con Javier y después con Merino bueno yo diría que esa subalternidad leando el término que tú Salomón has escogido no se da solo en países como Chile o en países como Argentina o como Colombia o Venezuela es que se da también con España o se da con Francia o se da con Alemania la Unión Europea no es más que un cuarto Reich alemán en el cual Alemania es el lugar teniente de Estados Unidos para organizar esa zona del mundo Alemania que es el país del mundo con más bases militares estadounidenses por cierto y que tiene un ejército bastante mermado después de la segunda guerra mundial sin capacidad para desarrollar armamento nuclear pero con un fuerte músculo económico que sin embargo utiliza la Unión Europea como aspiradora de recursos humanos y materiales para afirmar su hegemonía pero la Unión Europea al lado de Estados Unidos o de China o incluso de Rusia pues no cuenta mucho y Rusia pues sí es una gran potencia militar de hecho es la gran potencia nuclear mundial pero tiene problemas demográficos es decir solo en la parte siberiana viven menos de 45 millones de habitantes y aunque bueno tiene el poder de disuasión nuclear con China pues no no creo que le haga mucha gracia que pues que China se pueda hacer con la explotación de tierras raras en zona siberiana así que más que mundo multipolar que es casi más un deseo que una realidad yo creo que vamos a un mundo en el cual sigue habiendo una gran hegemonía de Estados Unidos sigue siendo el imperio realmente existente si queremos utilizar la fórmula de Suslov clásica respecto del socialismo realmente existente en la Unión Soviética en el siglo pasado sigue teniendo además un poder blando considerable a través de elementos socioculturales de ocio y tiempo libre producción cinematográfica aunque yo creo que en declive porque ahí se ve que pues cada vez hacen más películas de superhéroes y menos películas originales aunque bueno ahí están las series Netflix etcétera y todavía China no es capaz de contrarrestar eso si es que quiere contrarrestarlo pero a mi juicio puede que me equivoque yo creo que el declive progresivo de Estados Unidos como sociedad política de rango imperial de escala universal será lento pero va a ser inevitable y la cuestión es que el umbral de poder geopolítico que una sociedad como Estados Unidos de 300 millones de habitantes y un estado continente con costa en dos océanos el Atlántico y el Pacífico se puede ver muy mermada por ese levantamiento de 1.400 millones de personas en una sociedad que además tiene está educada en la necesidad de levantarse frente a un siglo XX revolucionario y un siglo XIX de humillación por la cual el imperio británico y otras potencias básicamente convirtieron a China en una sucursal del colonialismo pues británico francés etcétera y japonés después por tanto y con esto acabo para que los compañeros puedan seguir también platicando yo considero que cualquier sociedad que no tenga centenares de millones de personas o casi más de 300 o 500 millones de personas que no tenga la bomba atómica y que no tenga una capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas que haga depender a los demás de su propio rango de acción geopolítica cultural militar científica etcétera pues es una sociedad que siempre va a estar supeditada subordinada a la otra a no ser que trate de organizarse de alguna manera que pueda conllevar esa situación y yo creo que la escala en la que habrá que funcionar en este siglo XXI y de los venideros tiene que ser una escala que mire en clave civilizatoria todo lo que hay que hacer pero con civilización no me refiero a Oriente y a Occidente me refiero a una escala de espacios si se quiere postimperiales en la cual pues se pueda organizar un tipo de sociedad política que si no pueda igualar o superar a China por lo menos si contrarrestar un método y ya está bueno en el camino bueno siguiendo la línea de Santiago estoy de acuerdo yo creo que habría que verlo a veces es bueno verlo a partir del lente de Samir Amin a partir de los cinco grandes monopolios de poder y ahí evaluar la multipolaridad la bipolaridad yo creo que vamos a un proceso de multipolarización con idas y venidas pero es también lo creo inevitable quien domina los grandes monopolios finanzas monetarios hay una hegemonía neoliberal de Estados Unidos que insiste inclusive en el liberalismo recursos quien quien domina los recursos energéticos el tema el rol de Rusia también es fundamental una gran potencia que bueno desde 2001 2012 se reergue como una potencia después de unos 10 años de humillación quien domina la tecnología y hoy China de hecho está en la vanguardia y se propuso liderar en este sector en ese rubro las armas de destrucción en masa y tenemos que reconocer siguiendo los especialistas que Rusia hoy es casi la primera potencia de armamentos de Rusia teniendo en cuenta que hay otras potencias nucleares también junto con los Estados Unidos y la cuestión mediática que es fundamental algunos denominan eso soft power pero la cuestión mediática ha sido una herramienta política muy fuerte de la guerra híbrida y en ese sentido hay algunos indicios que quería colocar el primero es un indicio del nuevo lo que denomino nuevo multilateralismo no multipolarismo multilateralismo cuyo ejemplo más claro es el banco asiático de inversiones en infraestructura que es la única organización multilateral no liderada por los Estados Unidos desde la segunda guerra mundial y es liderada por China fue invitado a Estados Unidos hizo boicot para que los europeos no entren el G7 entró cuando entró Cameron y creo que bueno eso eso es una inclusive es regida por diferentes principios porque el papel del Estado es muy presente en esto diferentemente de la otra multilateralismo el cual reivindica a China también las Naciones Unidas frente a un unilateralismo camuflado degradado a partir de rule based governance que básicamente el G7 a partir de lo que dice Estados Unidos que esas serían las reglas está muy confuso la política externa en ese sentido de Biden pero está intentando y su discurso previo a la asunción es Estados Unidos va a liderar vamos a darle paso a Gabriel bastante breve para que después René despida el programa porque se nos está acabando el tiempo bueno lo dejo con Biden bueno perfecto no excelente la verdad tanto lo de Santiago como lo de Javier algunos matices no más yo también veo como una situación de multipolaridad relativa con ciertos rasgos bipolares no por la predominancia del bloque el polo de poder anglo-estadounidense y China del otro lado encabezando distintos alineamientos pero con juegos multipolares también porque hay un jugador importante como la India que va a crecer y tiene su juego que se alinea con Estados Unidos pero tiene mucha relación con Rusia que tiene armas Santiago lo dijo Rusia como potencia geopolítica aunque semiperifera económica o con ciertos problemas de desarrollo pero que tiene su zona de influencia y tiene su juego Europa que coincido con algunas expresiones que tienen los colegas sobre Europa pero que también tiene sus contradicciones incluso América Latina que puede emerger como otro polo vamos en una crisis de hegemonía a una situación de caos sistémico de gran rivalidad y lucha también un matiz yo creo que más que nueva guerra fría hablaría yo por lo menos escribo sobre eso es debatible de una guerra mundial híbrida en primer lugar porque en vez de esos dos bloques separados creo que China está completamente metida adentro de la economía mundial es muy distinto al caso soviético que eran dos bloques más separados China acaba de superar a Estados Unidos en el panel de 500 empresas principales del mundo por facturación 124 121 China está llegando a liderar algunas ramas tecnológicas claves está metida es el mayor socio comercial del mundo el mayor exportador entonces los enfrentamientos cambian son más híbridos también por este juego multipolar entonces hablamos de guerra financiera guerra económica que también se refirió Santiago Javier guerra de comunicación guerra de información ciberguerra guerras en escenarios secundarios como Siria como Ucrania como Taiwán como Corea bueno guerras híbridas y golpes blandos en distintos lugares vemos esa esa dinámica por otro lado creo que en esa dinámica es clave que si ya se nos va el tiempo el compañero René le va a tocar despedir el programa es un programa muy interesante creo que lo vamos a llamar nuevamente para darle continuidad en el año 2022 René así es en algunos segundos solamente agradecer a todas las personas que han sintonizado el mundo económico a los panelistas de alto nivel y bueno los invitamos a que todos los miércoles nos encontremos aquí mundo económico para hacer conciencia sobre la economía las finanzas a escala nacional e internacional saludos saludos y nos ha presentado buenas noches Panamá los tu canal de opinión un saludo obey para hacer conciencia para hacer conciencia un saludo también para hacer conciencia